Hola chicas, bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo voy a ir eligiendo al ganador o ganadora del sorteo de Sigma como veis ya he puesto que el sorteo está cerrado, ¿vale? y bueno, esta es mi página de Youtube entonces como podréis apreciar aquí tenemos 7 páginas pero si las vamos pasando veis que llega hasta la número 58 ¿vale? que fue la primera vez que escribieron puesto que hay 58 páginas, ahora a continuación voy a ir a esta página que se llama sorteados y he escrito aquí todos los números de las páginas hasta el 58 como veis ¿vale? entonces a continuación voy a poner como número de premios 1 para que simplemente me elija una página y le damos a sortear bien, pues ha elegido la página número 58 entonces vamos a la número 58 y a continuación lo que voy a hacer va a ser coger todos los nombres de la suscriptora canela, candela, perdón, y bonillo, etcétera, etcétera y lo pongo en la página que hemos puesto anteriormente bien, pues como veis ya tengo aquí todos los nombres puestos y otra vez como número de premios 1 para que simplemente me salga una ganadora así que bueno, vamos a ello y la ganadora es Pandex bueno, pues enhorabuena voy a ponerme en contacto contigo y tienes el plazo de 2 días para contestar ¿vale? si no es así se le entregará el premio a otra persona se volvería a hacer el sorteo así que bueno, enhorabuena y muchísimas gracias a todas las que habéis participado que no os desaniméis porque voy a hacer un próximo sorteo así que bueno, que siempre hay oportunidades de ganar así que muchísimas gracias por todo y hasta la próxima